Hola, te doy la bienvenida. Hablemos sobre la historia del pastor alemán checo. Las líneas de sangre de los pastores alemanes checos se originaron en la Checoslovaquia comunista en 1899 como perros de trabajo del gobierno para el brazo de control fronterizo del ejército checo. La cría del pastor alemán checo comenzó en una sola perrera en 1955 cuando Mac Bon Stefanik vio a Bon Grafat, el primer pastor alemán registrado oficialmente en una exposición canina, y decidió que tenía las mejores cualidades para ser un perro de trabajo. El brazo de control de fronteras del ejército checo manejaba la perrera donde se criaban para proteger las fronteras del país. Los perros fueron criados con características de nervios fuertes, masculinidad, potencial de trabajo, lealtad, inteligencia y coloración oscura. Los pastores alemanes y los pastores alemanes checos tienen líneas de sangre muy similares debido a que Checoslovaquia y Alemania del Este cayeron bajo el antiguo bloque soviético. Sin embargo, las dos razas no son iguales, aunque a menudo se les llama la una a la otra. Aunque el pastor alemán checo es una raza relativamente nueva, se ha vuelto muy popular muy rápidamente en todo el mundo. La cría moderna de las líneas de sangre no está tan regulada, por lo que los pastores alemanes checos a menudo son criados para ser mascotas familiares, más dóciles que los enérgicos y altamente enfocados perros de trabajo. Estos modernos pastores chicos aún requieren de ejercicio diario, pero están felices de relajarse en casa y jugar con juguetes. Además, los pastores alemanes chicos de hoy en día pueden tener líneas de sangre diluidas, lo que significa que un pastor checo puede haber sido criado con otro pastor alemán en algún momento, como un pastor alemán americano. ¿Cómo es la apariencia del pastor alemán checo? Posee típicos rasgos faciales del perro pastor alemán ordinario, mandíbula fuerte, orejas erguidas y puntiagudas, y una cabeza gruesa. Aunque se considera una raza grande, el tamaño general del tipo de raza puede ser más pequeño, con los machos alcanzando de 154 a 167 centímetros en el hombro y de 29 a 32 kilos, mientras que las hembras crecen hasta 56 a 61 centímetros y 22 a 32 kilogramos. Los cachorros crecerán hasta los 12 meses de edad. Una apariencia densa en general hace que el pastor alemán checo se vea significativo y poderoso. Tienen una mandíbula y cuerpos fuertes para atrapar criminales cuando fueron criados originalmente en Checoslovaquia. Se paran en patas gruesas con un pecho profundo. En cuanto a la coloración, los pastores alemanes chicos tienen un pelaje sable, también llamado agouti, lo que significa que tienen pequeños parches de color bronceado, crema o rojo alrededor de los pies y las piernas con puntas de pelo negro o con bandas sobre la mayor parte del cuerpo. Esta pigmentación le da a los perros una apariencia mayormente negra. Sus colores son más uniformes en comparación con las marcas de la silla de montar negra y de fuego del pastor alemán americano. Los colores van del negro al marrón oscuro y al gris lobo. Como es el aseo del pastor alemán checo, deben ser cepillados al menos dos veces por semana. Un cepillado diario es mejor para la salud del pelaje y el control de la pérdida de pelo en la casa. No requieren de un aseo profesional, pero pueden beneficiarse de un baño cuando se han metido en una situación sucia. El aceite de su piel protegerá su pelaje en su mayor parte, pero el barro u otros desechos debe ser lavado. Recomendamos usar shampoo canino para acomodar el aceite natural de su piel, pero sería mejor consultar con un veterinario para saber cuál es el mejor shampoo para su perro. Los pastores alemanes deben cepillarse una vez por semana, mientras que sus juguetes masticables favoritos pueden ayudar a mantener el sarro alejado. La pasta de dientes canina puede ayudar a mantener la putrefacción dental y las gingivitis alejadas en sus años de edad. Por mucho que al perro no le guste, debería enseñarle a cepillar los dientes desde la edad de un cachorro. Cuanto más joven empiece a cepillarle los dientes, mejor será cuando se haga mayor. Puede ser necesario cortar las uñas del pastor alemán checo. Si el perro camina regularmente sobre asfalto u hormigón, las uñas pueden estar tan gastadas que no sea necesario cortarlas. Un veterinario puede ser un buen guía de la frecuencia con la que hay que cortar las uñas de su perro y de los productos más adecuados. Si un corda uñas no le conviene, tal vez una lima de uñas funcionaría mejor. Si las uñas se dejan sin cortar durante demasiado tiempo, pueden enroscarse bajo el pie del perro, haciendo que sea difícil y doloroso caminar o correr. Los pastores alemanes checos son conocidos por tener pequeños problemas de oído a lo largo de sus vidas, por lo que puede ser necesario revisar y limpiar los oídos con cuidado y suavidad. Si quieres conocer todo acerca del pastor alemán, te dejo el link de acceso al curso Secretos del Pastor Alemán en la descripción del video. Te dejo los links de mis redes sociales abajo en la descripción. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube y activar la campana para ser notificado de nuevos videos. ¡Hasta pronto!